Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Guerreros a Fondo. El día de hoy tenemos como invitado al profesor Rubens Valenzuela, quien es preparador físico del primer equipo de los guerreros del Club Santos Laguna. Él tiene, bueno, incursionó, hizo su primera incursión en el fútbol mexicano hace ya más de 30 años y hoy por hoy es uno de los preparadores físicos con más experiencia en el balompié de México. Él nació en Uruguay, tiene 59 años y hoy nos acompaña en Guerreros a Fondo para platicarnos más de su historia y por supuesto también del trabajo que hace con los guerreros. ¿Cómo estás Rubens? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a ti, a todos, a toda la gente de la laguna y a la gente que le va a Santos. Me da mucho gusto saber de ti y platícanos entonces cómo empezaste, cómo es tu recorrido, cómo jugaste alguna vez profesionalmente. Yo jugué profesionalmente hasta los 17, 18 años, que era cuarta categoría. Yo a esa edad empecé la carrera de Educación Física y la carrera de Educación Física en Uruguay empieza de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces era imposible ir a entrenar o jugar. Jugué de centro delantero, no era bueno pero tenía suerte de hacer goles, pero técnicamente no era tan dotado y voté por la carrera de Educación Física. A los 17 años entré en la carrera, a los 21 me recibí y antes de terminar, yo ya empecé a trabajar en fútbol profesional, un equipo que se llamaba Liverpool. A los 18 años me llama el profesor de entrenamiento y me dice si yo podía ir a su casa. Me llamó la atención, es una anécdota para la gente e incluso sirve para profesores jóvenes. Me llama el profesor de entrenamiento si puedo ir a la casa. Voy a la casa, me extraña porque un profesor que te invita a su casa es raro. Voy y estaba acostado. Patiti en esa época tenía como tres cruces, era bastante fuerte la Patiti. Tenía como para tres meses de quietud. Y me invita a ser el profesor físico de Liverpool de primera división del fútbol uruguayo. Yo con 18 años. Ok. ¿Por qué pasó eso? Porque yo iba a los entrenamientos. Cada vez que podía, tenía libre en la carrera, a mí iba a los entrenamientos de él. Me ponía la grada, miraba, trataba de aprender, no me involucraba, pero miraba cómo entrenaban, cómo trabajaban, una manera de agregarle experiencia y conocimiento a la carrera. Entonces, como tenía cierta idea, me invitó y de muy joven empecé en esto y bueno, hasta ahora sigo. Entonces, la verdad sí, ya muchos años en esta actividad. Muy, muy joven y bueno, pues me imagino que era súper aplicado para que te hayan dado esta confianza tan chico. Y bueno, ya nos platicaste que empezaste a ser jugador profesional, que no eras tan tan bueno. Me imagino que esto fue parte de tener la decisión de hacer la carrera en preparación física. ¿Por qué te decides por este camino? Bueno, siempre me gustó a mí la... entre la docencia y el entrenamiento. Me parece que uno, por más que entrene a alta competencia, nunca deja de ser un docente. Y ojalá que así sea. Entonces, yo me siento docente, en este caso de educación física. Y bueno, me gustó siempre entrenar. Me gustó entrenarme yo particularmente y entrenar a los demás. Una manera de aportar, de mejorar, de hacer crecer. Y siempre fui desde muy joven este tipo de cosas. Entonces, las dos cosas las uní y me me gustó. Nunca tuve dudas de mi objetivo. A veces se pueden lograr, a veces no, pero nunca hay que dejar de ir por tus metas. A veces suena medio lírico, medio fantasioso, pero creo que es una cosa real. Lo que te apasiona, lo que te gusta, tenés que hacer el máximo esfuerzo para lograrlo. Y bueno, por suerte me lo pude hacer. Pero desde muy joven, esa decisión. Unir dos cosas. El entrenamiento con la docencia. Y esta pasión te llevó al fútbol mexicano ya hace más de 30 años. Tu primera experiencia fue en 1989. Platícanos cómo se da esta oportunidad. Yo estaba en Peñarol, un equipo grande del fútbol. Con 29 años, muy joven, era profesor físico del primer equipo de Peñarol. Jugamos la Copa Libertadores. Llegamos a semifinal de Copa. Y ese equipo de Peñarol, el año anterior había salido campeón de América. Entonces llegar a semifinal, el otro año, era un logro malo. Porque venía de salir campeón. Nosotros, yo después de casi tres años estar en Peñarol, en todo el recorrido de básicas hasta el primer equipo, bueno, nosotros terminamos semifinal, quedamos eliminados y ahí termina nuestro contrato. Y va un entrenador, me invita a trabajar. Venía para México. Y bueno, me invita a trabajar al ATRA. Yo no tenía mucha idea de lo que era el fútbol mexicano. Y me vengo, muy joven, 29 años. Y me vengo al fútbol mexicano. La verdad que ese ATRA me atrapó. Hasta ahora tengo gran amistad. Todos son casi entrenadores. Esa generación, casi todos son entrenadores. Y el hecho de ser muy joven tenía mucha cercanía a las edades de los jugadores. Entonces terminaban los entrenamientos y no íbamos a comer, no íbamos a desayunar. Teníamos una relación humana aparte del fútbol. Yo era como uno de ellos. Incluso el capitán, que era Marco Antonio Trejo, que tuvo destacada actuación en el fútbol mexicano, era mayor que yo. Entonces eso permitió, digamos, que tuviéramos mucho acercamiento, mucha afinidad y que me fuera muy bien una muy bonita experiencia. Ahí empecé y bueno, hasta ahora, con idas y vueltas de Uruguay a Ecuador, a Perú, pero de ahí empecé y hasta ahora llevo más de 25 años en el fútbol mexicano. Ahorita nos estabas, antes de iniciar la entrevista, nos estabas platicando que tuviste relación con algunos jugadores que seguramente los guerreros no conocen, que están relacionados con Santos Laguna en aquellas épocas. Tú estuviste conviviendo con ellos. Sí, bueno, yo conviví con Robert. Robert dirigió acá, salió campeón. Sí. Chavo Mariscal, el hijo juega en Fuerza Básica acá de Torreón, de Santos. Tengo una gran relación con él. Después muchos jugadores que jugaron. Ayer tuve la suerte de dar una conferencia. También me mandaba muchos saludos Santiago, que es el director deportivo de Dorados. Ayer también en esa conferencia participó Luis Romero, un central paraguayo que salió campeón aquí. Yo lo tuve en Leona, él de jugador. Es decir, bueno, tuve a Jare Borghetti en Dorado de Culiacán. Tuve a Eto López en Dorado de Culiacán. Si mucha gente vinculada, tuve a Pedro Muñoz en Irapuato. Si mucha gente vinculada a Santos, me ha tocado la suerte de entrenarlo en otro equipo. Mi anécdota 6.000, pero Robert, por ejemplo, una que fue la única vez que me pasó en mi carrera, que conviví, vivimos juntos, nosotros dos, Robert y yo, en la misma casa. Cosa que nunca me pasó jamás de vivir con un jugador que tenía la suerte de entrenar. Vivimos un tiempo juntos, muy bonita experiencia, por eso también nos une una gran amistad, no independientemente de lo que tiene que ver el fútbol competitivo. ¿Y en qué momento llega Guillermo Almada a tu vida? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo será esta relación? Mira, yo trabajé con los dos, con el hermano, con Luis, que está con nosotros, y con Dalwin. Los dos como, yo preparador físico de ellos. No me tocó nunca mi preparador físico de Guillermo. Se ve que le gustó la forma que yo trabajaba a Luis y a Dalwin Quintana, que son sus auxiliares hoy, y siempre me insistieron con que yo fuera a trabajar con Guillermo. Yo recuerdo que estaba en Querétaro, y Guillermo me invita para River Plate de Uruguay. Y yo estaba en el Gallo Blanco de Querétaro. Y la verdad, yo estoy muy agraigado en lo que es México. Entonces me costó a mí tomar la decisión de irme para Uruguay, estando en México. Y no me fui, no le acepté la invitación, y me quedé. Después, yo estando en San Luis, con Raúl Arias de entrenador, me invitan otra vez para Barcelona de Ecuador. Y ahí me pareció una cosa interesante. Yo estaba en la Liga de Ascenso, este era un equipo que estaba jugando a Copa Libertadores. Era atractivo, un grande, el fútbol ecuatoriano. Bueno, me llamó un poquito la atención volver a jugar cosas importantes a nivel internacional. Y otra vez me vuelven a invitar, y bueno, le hablé con Arias en ese momento. Le dije la opción, y me voy. Por suerte no va bien. Trabajamos muy a gusto todo el grupo. Y bueno, después surgió la posibilidad de venir a México. Yo era el más motivado para venir, porque aquí están mis hijas. Es decir, yo hacía años que estoy radicado acá. Y bueno, un gran club, una gran institución, y aquí estamos. Entonces ya hace casi cuatro años, más de cuatro años, que estoy con Guillermo trabajando. Ah, bueno, mira qué bien, no te equivocaste. Te fuiste con él, formaron un gran equipo, y aquí estás de regreso otra vez en este París. Oye, platícanos, ¿qué fue lo que te gustó de trabajar con Guillermo Almada? ¿Qué destacas de su filosofía, de su forma de trabajo? Mira, la gran pasión, dedicación y profesionalismo que tiene. Él es muy apasionado, vive intensamente. Yo creo que hasta además, por un tema de salud, que siempre digo que se tiene que cuidar un poco más, vive intensamente todo lo que es el entrenamiento, la planificación, la dirección. Se dedica muchísimo tiempo a esto. Creo que si yo me dijera tú una frase sola para describir al más, yo diría la pasión que tiene por el fútbol. Después creo que hemos hecho un buen grupo de trabajo, nos complementamos bien, tenemos buena relación, tenemos un mismo objetivo. Creo que somos muy profesionales, muy dedicados, tratamos de cumplir más del 100. Después, si somos buenos o malos, es diferente, pero todo lo que rodea esa actitud hacia el compromiso, sobre todo hacia la institución que estamos, es lo que yo más resalto. Aparte de ser así él, nos gusta que seamos así casi todos. Profe Rubens, Santos, el plantel actual, y bueno, sobre todo desde la llegada de este cuerpo técnico, se ha caracterizado muchísimo por su rendimiento físico. ¿Cuál es la clave para tener a los jugadores con este gran rendimiento? Yo creo que cuando un equipo gana, los culpables somos todos, y cuando el equipo pierde, los culpables somos todos. Yo creo que el gran mérito es de los jugadores, 100% de los jugadores. Los jugadores han entendido que para jugar con la propuesta que tiene Almada, tenemos que estar muy bien físicamente con un entrenador que le gusta proponer, que le gusta presionar, que le gusta ser dinámico, que le gusta arriesgar en todas las canchas, no importa si hay altura, si hay calor. A veces sale, a veces no va bien, a veces no tanto, pero es una propuesta que ha generado buena empatía con los jugadores, y el mérito, yo diría que es altísimo en los jugadores. Gran entrega, gran profesionalismo, gran dedicación, no hemos tenido un conflicto de ningún tipo disciplinario, la verdad, muy buena voluntad, actitud, estricto, ganas, sacrificios. Y bueno, ya finalmente, antes de despedirnos, a mí me queda un poco la curiosidad, ¿qué es lo que más te gusta del fútbol y por qué le has dedicado toda tu vida a este deporte? Sí, voy a hacer una anécdota, porque así la entrevista también tiene alguna. Yo digo que el fútbol me divorció. Yo tengo dos hijas hermosas, mexicana y localidad, pero yo le dedico mucho tiempo al fútbol. Entonces, te lleva mucho tiempo planificar, evaluar, y cuanto más apasionado son, más tiempo te lleva. Yo no digo que la fórmula, no soy quien de decir fórmulas, simplemente digo mi experiencia. Pero yo creo que en cualquier profesión, elijamos, debería ser casi así, tenemos que hacerlo con mucha pasión, dedicación. Sobre todo por respeto, hay que hablar a los jugadores que me tocan entrenar y a la institución que te contrata. La mejor forma de nosotros retribuirle al club, a la afición, a la gente que apoya y quiera al club, es brindándonos al máximo, siendo muy profesionales y dedicándonos. A veces le ponemos resultados, a veces por X causas los resultados no se dan, pero que no quede por esta situación. Entonces, esa es la clave, dedicarle mucho esfuerzo, dedicación, pensar, otra frase que digo mucho, yo tengo mucho más pasado que futuro. Ya me queda poco futuro, pero hasta el último día futuro uno tiene que inculcar. No importa la profesión, tratar de ser lo mejor todos los días, mejorar, investigar, estudiar, ser apasionado. Sí se puede llegar al lugar que tú quieres. No es fácil, yo no estoy diciendo nunca que es fácil, pero que sí se puede. Que la pasión, la gana, la voluntad, el espíritu son los primeros requisitos para lograrlo. Pues muchísimas gracias, Profesor Rubens, gracias por darnos esta entrevista. Bueno, pues esperemos vernos pronto, hay que cuidarnos en casa para vernos muy pronto en las canchas. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la afición guerrera ya por último antes de despedirnos? Yo digo que nos tenemos que cuidar, acá en Coahuila, estaba diciendo algunas cosas, tenemos que... es muy difícil. Yo hice un largo artículo en una de mis redes sociales, que si quieren lo pueden leer, interesante la crítica, no tanto lo que dice. Y una cosa importante es que tenemos que ser muy equilibrados para mantener todo este tipo de situación tan rara, tan especial. Pero si puedo decir una cosa, solamente lo que dije al principio. Valoremos mucho lo que tenemos y con quién estamos. ¿Quién tenemos al lado? ¿Con quién estamos al lado? Eso me parece lo más valioso. Cuidemos quienes nos rodean. A veces me preocupo más del celular que de la persona que tengo al lado. Me preocupo más de mis redes sociales que de mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo, mi hermana, mi sobrino. Y yo creo que tenemos que, por lo menos al mismo tiempo, dediquémosle. Pero a veces esta situación nos genera cierta inestabilidad emocional. Pero creo que lo más importante es esto. Protejámonos entre todos, ayudémonos entre todos, que yo creo que vamos a salir rápido y ojalá que bien de todos. Y le deseo lo mejor, que pase rápido esto, que nos volvamos a ver pronto en una cancha y que sobre todo con la menor cantidad de impacto posible de salud y económicamente, que también sé que muchas familias están poniendo muchísimo esfuerzo para salir adelante. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los guerreros que nos siguieron en esta sección de Guerreros a Fondo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.